Muy bien, seguimos con nuestro curso de Twinmotion. En la clase anterior habíamos producido imágenes en serie, en la anterior a esa habíamos hecho imágenes. Si no saben cómo producir imágenes dentro de Twinmotion, revisen las dos clases anteriores. En esta clase nos vamos a enfocar en panoramas, en vistas 360 para usar de nuestro proyecto, porque es la siguiente que viene a la hora de producir imagen. Yo puedo producir panoramas. Entonces, si yo quiero producir un panorama, las panoramas son vistas 360 que voy a usar para ver con gafas de realidad virtual, para que la gente sienta que está dentro del proyecto. Entonces, ya para este efecto de panorama, yo voy a colocar unos detalles adicionales que no he incluido en el proyecto. Por ejemplo, voy a colocar algunos vehículos. Sé que no están en las imágenes originales del proyecto, pero yo los voy a colocar. Voy a colocar este vehículo por acá de referencia, que está parqueado por aquí. El color de este vehículo lo voy a cambiar y le voy a poner plata. Me parece que se ve mejor. Y esta camioneta, voy a agregar una camioneta por acá. Esa camioneta está de color azul, así que la voy a tocar y la vamos a colocar de color gris. No me gusta de color gris. Vamos a colocarla de color negro. Ok, perfecto. Entonces, ya tengo ahí algunos vehículos. Me gustaría colocar también unos vehículos de dos ruedas. Por ejemplo, unas bicicletas de alguien que ha estado montando bici. Entonces, voy a colocar una bici por acá. Y voy a presionar F para hacer zoom sobre la bici, para asegurarme de que ella esté bien colocada y no se esté atravesando en el espacio. Fíjense que aquí está dentro del muro de la pared. Tengo que hacer clic aquí afuera y moverlo para que quede así hacia afuera. Quiero esa bici por allí y me gustaría colocar otra bicicleta como montañera que la acompañe, porque alguien estaba montando bicicleta y dejaron las bicicletas por acá antes de entrar al gimnasio, como para darle un poquito más de contexto. Y yo creo que ya estaríamos bien en cuanto a esos detalles exteriores. Luego tengo vegetación y terreno. Perdón, vamos a irnos a mobiliario de ciudad en los postes de iluminación y voy a colocarle postes de iluminación a este proyecto. Quiero algo que sean así como luces, que se puedan colocar. Lo que quiero es darle un poquito más de contexto, porque cuando vamos a hacer realidad virtual, los detalles son súper importantes. ¿Ok? Y aquí yo voy a colocar estos postes de iluminación. Voy a colocar este poste acá y otro poste por aquí y aquí otro poste de iluminación. Vamos a acercarnos y voy a colocar uno aquí en esta esquina y otro por acá. Y quizás otro por aquí. Y ya por acá, en la entrada de la casa, me gustaría cada tanto, en una distancia aproximada, similar, ir colocando elementos de luz. Pues para que me vayan guiando a la entrada de la casa. Algo así. ¿Ok? Como un poquito más de contexto. Eso sería en temas de luz. También tengo rejas y cosas así, pero eso ya no están dentro del proyecto. Tengo jardineras. Si yo quiero jardineras, tengo farolas grandes, como iluminación de postes altas. ¿Ok? También lo pueden colocar, o este tipo de luces, pero están muy grandes, pero se pueden hacer más pequeñas. Son bien interesantes. Y yo creo que ya. Ya estaríamos listos. Podríamos darle un poquito de señalización, pero no me gustaría. Y jardineras podría ser algunos detalles de estas vegetaciones en jardineras, pero yo creo que como esto tiene ya bastante vegetación, para mí no tiene ningún sentido estarle metiendo jardineras. Quizás alguna de estas sembradas, que tienen como un espacio abajo, pero no tiene ningún sentido en esta área verde, así que la voy a dejar así. Entonces esto es como para darle un poquito más de contexto, porque ahora sí voy a producir imágenes. Entonces voy a producir panoramas, voy a empezar a crear panoramas, y mi primer panorama, yo quiero que sea esta vista del garaje, donde yo veo esta escala del proyecto. Veo este acceso. Veo que yo voy a poder entrar por acá y voy a ver la escalera. Me gustaría algo así. Entonces yo quiero esta vista, me ubico más o menos acá en esta posición, y ¡pum! Creo esta vista. Y aquí la configuración de estas imágenes se parece muchísimo a las imágenes estándar. Ya se van a dar cuenta. Pero esta sería una estación, una vista 360 de ese espacio. Yo quiero otra vista 360 desde acá, donde voy a ver las bicis, y voy a entrar en esta área del proyecto, y veo las escaleras que suben. De hecho, si quiero que vean las escaleras que suben, esta vista yo creo que sería un poco más acorde. Y ¡pum! Creo esa vista por acá. Me gustaría ver qué ve la gente cuando esté subiendo por acá por las escaleras. Entonces voy a ubicarme mejor por aquí, y me gustaría ver esta posición. Así que ¡pum! Creo esta estación allí. Me gustaría ver también en el área de la piscina acá, qué se ve. Así que ¡pum! Vamos a crear esa vista. Ya no la voy a producir de una en una, sino que ya la voy a hacer en masa, porque ya vimos cómo producir en masa, en serie, perdón, las imágenes. Voy a colocar esta por acá, y solo para efectos de escala, a mí me gustaría colocar... Aquí adentro estaría muy bien, pero nunca programamos esto para colocarle materiales en la parte de adentro. ¿Ok? Eso viene más adelante cuando estemos atendiendo los interiores de la escena. Pero sí me gustaría quizás una vista acá en la parte de arriba para que se vea lo que se ve desde la ventana. Desde aquí. Esto tiene un error. Yo debería tener más verde de contexto, pero bueno, se va a ver. Entonces lo voy a colocar por ahí. Una vez que están listas los panoramas, pueden ver que, al igual cuando estábamos produciendo imágenes, Twinmotion le asignan nombres por defecto, panorama 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cada uno también puede hacer ajustes particulares que afectan solamente a este panorama. Por ejemplo, la hora del día y demás ajustes como ajustes de cámara, localización, tiempo, iluminación, etc. Para los ajustes de cámara, tengo solamente la opción de encender o no si va a estar para verse en 3D. ¿Ok? Luego tengo en localización y en localización sí voy a poder mover la localización de los panoramas. Y aquí voy a volver a ajustarlo por acá, que es como debería estar. Y también tengo el mes y la orientación, tal cual como vimos en clases anteriores. En tiempo tengo los mismos controles de tiempo porque esto no cambia. Así que le voy a colocar nubosidad. Tengo las opciones de iluminación, igual como las tenía en la producción de imágenes. Aquí no ha cambiado nada, solo que voy a hacer que el sol sea un poquitico menos fuerte para que se vea un poquito más oscuro. Y la oclusión la voy a bajar como a un 40 para que no sea tan fuerte. Y las sombras ya sabemos que las podemos hacer más duras si usamos un balance, un valor como de 150. Ok. Luego puedo cambiar el paisaje de esta vista o los efectos visuales, que también recuerden que lo podemos colocar blanco o no. Entonces a nivel de producción parece que el panorama ya está listo. Pero hay algo que me interesa mucho. En ajuste de cámara, cuando yo estaba produciendo imágenes, en ajuste de cámara, yo presionaba y yo podía cambiar la resolución. Pero Twinmotion no te deja cambiar la resolución del panorama por acá. Ok. Ya les voy a enseñar dónde se puede modificar, pero sepan que no está por allí. Entonces antes de hacerlo, voy a hacer las modificaciones de cada uno de estos panoramas. Ok. Por ejemplo, a este le voy a ajustar la hora del día. Ok. Quiero que sea como más atardecerzoso. Ok. Me gusta así, más dramático. El tiempo, que sea más nublado. La iluminación, que tenga un poquito más de, un poquito menos de iluminación. Ok. Un poquito menos de radiosidad y un poquito más de brillo en las zonas oscuras. Ok. Yo creo que puede funcionar muy bien. Panorama 2 ya está listo. Lo guardamos. Panorama 1 ya está listo. Este lo voy a dejar así como viene por defecto. Quizás simplemente vamos a entrar a la hora del día y ajustarle un poquito la hora. Algo así. Y la luz. La luz que sea menos fuerte, porque está muy intensa. Ok. Y ya. Este sí me va a requerir un poquito más de, de trabajo, esta vista. Aquí yo no les recomiendo que se estén desplazando de izquierda a derecha o hacia adelante o hacia atrás, sino que simplemente hagan clic en el mouse, porque esto es lo que vamos a ver cuando giremos la vista del panorama. De hecho aquí debería estar un poquito más arriba. Muy bien. Entonces acá a la hora del día vamos a hacer exactamente algo igual. Quiero proyectarlas para que se vea más atardecerzoso. Y a la hora del tiempo que sea más nuboso. Y quizás en luz que tenga un poquitico menos de luz. Eso es todo. Ese panorama ya está listo. Lo guardamos. Este vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a irnos por acá. Tiempo. Vamos a colocarle nuboso. Yo siempre le coloco nubes a los 360 y esto es para darle un poquito más de contexto. A los panoramas 360. Ya este se ve mejor. Pero voy a irme a tiempo. Perdón. A tiempo no. Ya. Tiempo lo modifique. Iluminación. Y le voy a bajar un cacho a la iluminación. Y nos vamos a ir a una imagen a unos 7500 Kelvin. Perfecto. Más azuladita. Bien. Guardamos estos cambios. Y ya estamos listos. Y luego esta vista aérea. Esta es un poco más complicada pero veo la escala y voy a ver un poco el contexto y voy a ver la altura hacia abajo. Debería posicionarme un poquito más en el borde y un poquito más arriba de la baranda. No tanto. Allí para que se vea un poquito mejor. Y en la hora del día si voy a bajar la hora vamos a irnos a más en tiempo que sea más nuboso y en luz en luz un cachito menos uy se me fue mucho un cachito menos de luz. Perfecto. Regreso a panorama y panorama y guardo esta vista. Ya estoy listo para producir estos panoramas que he agregado a mi mesa de trabajo. Les repito si ustedes quieren saber un poquito más sobre control de producción de imágenes dentro de Twinmotion revisen las dos clases anteriores de este curso. Aquí se parece mucho a la producción de imagen tradicional. Lo que va a cambiar es a la hora de exportar. Voy a seleccionar exportar y pueden ver que ahora yo puedo exportar otra vez todas las imágenes que programé en mi mesa de trabajo de la imagen de clases anteriores pero ahora puedo exportar panoramas. ¿Cuántos panoramas voy a exportar? Los voy a exportar todos. ¿Ok? Muy bien. Ahora ya no me aparece uno en la lista sino me aparece multi. Multi es porque tengo varios panoramas seleccionados que voy a producir. Y antes de exportar por favor entren acá en la opción de más. Acá es donde puedo ajustar la resolución. Yo puedo encender esta opción para que los panoramas sean panoramas en 3D si quiero que tengan profundidad 3D. En este caso no lo voy a encender tampoco voy a afectar los valores de sobreescribir luminosidad pero sí voy a cambiar la resolución. Por defecto yo estoy haciendo panoramas a 4K y panoramas a 4K son muy poquita resolución. Mientras más grande el panorama mejor. Twinmotion ahorita no te deja personalizar a este momento de esta versión no te deja personalizar la resolución de los panoramas. O sea puedes elegir 2K, 4K o 8K. Elige el tamaño más grande que esté aquí disponible. Eventualmente yo espero que más adelante nos den más opciones para producir panoramas más grandes o que nosotros mismos podamos colocar nuestros propios valores y poder colocar valores de panoramas como de 6.000 por 12.000 o algo así para tener mejor resolución para que nuestros tours de realidad virtual cuando nos pongamos la gafa de realidad virtual no queden o no se vean así medio pixelados. Entonces una vez que ya está listo regreso a exportar ya estoy listo entonces puedo presionar mi botón de exportar. Lo presiono y voy a entrar a la carpeta del curso estoy en curso de Twinmotion dentro de mi carpeta del curso la guía total de Twinmotion que es este curso que estás viendo ahorita en clases anteriores yo había creado una carpeta que se llama exportadas y dentro yo voy a seleccionar esta carpeta y listo Twinmotion empieza a producir esos panoramas. La velocidad de producción de los panoramas va a depender de tu procesador de tu memoria RAM y de tu tarjeta de video mientras mejor sea el equipo este tiempo va a ser menor y también afecta la cantidad de panoramas que estás produciendo si estás produciendo muchos panoramas son 20 panoramas te vas a tardar más en lugar de que estés produciendo 2 yo estoy haciendo creo que son 6 así que estos son mis tiempos pueden ver que más o menos en teoría según el rango de Twinmotion se va a tardar 5 minutos entonces yo voy a interrumpir la clase por acá y voy a regresar cuando este proceso haya terminado bien ya se acaban de terminar y no no fueron 5 minutos 5 minutos es lo que te arroja el programa pero realmente fue mucho menos fueron como 3 minutos 20 3 minutos 30 segundos la producción de estos 6 panoramas si hago clic en un panorama y me voy a clic derecho ah perdón vamos a abrirlo para que vean como se ve la imagen es este tipo de imágenes 360 las que vamos a utilizar para los tours voy a presionar clic derecho y voy a seleccionar el file info y vamos a ver que la resolución de este panorama es 8192 por 4096 es decir tiene 4K perdón 8K es el doble de 4K es decir que su distancia menor o su tamaño menor que sería la altura serían 4096 píxel y como les comentaba por ahora no vas a poder hacer mucho más en cuanto a resolución ojalá más adelante podamos hacerlo pero por ahora ese es el límite esto no quiere decir que vaya a ser un mal panorama pero también quiere decir que va a tener un poquito de deformación o sea va a haber un poquito de pixelaje porque yo recomiendo como tamaños mínimos 5000 por 10.000 para panoramas para crear tours de experiencias de realidad virtual para nuestros clientes si queremos ver cómo se ve esta imagen podemos revisarla dentro de Photoshop en este curso todavía no hemos visto Photoshop eso los voy a dejar muy 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 para el final para que veamos cómo podemos hacer algunos ajustes menores a las imágenes pero esta imagen ya está abierta dentro de Photoshop yo estoy utilizando Photoshop CC 2018 y para hacer esto que yo voy a hacer necesitan CC 2018 en adelante yo tengo la imagen abierta y voy a seleccionar la opción de 3D panorama esférico nuevo panorama a partir de las capas seleccionadas repito esta opción solamente aparece en Photoshop CC 2018 en adelante y si no saben utilizar Photoshop revirsen los cursos gratuitos de Photoshop publicados en el canal de YouTube de Gov3D Studio y en el sitio web Gov3D Studio punto com son cursos que he hecho con mucho cariño para ustedes y cuestan cero cero aprendes gratis a usar Photoshop entonces repito 3D panorama esférico nuevo panorama a partir de capas seleccionadas lo presiono esperamos a que Photoshop procese la imagen y aquí ya voy a tener una vista mucho más cercana a cómo se va a ver esa proyección y cómo voy a verme yo cuando tenga las gafas de realidad virtual cómo se va a ver ese espacio cuando yo esté parado en esa posición ya Photoshop ha procesado eso entonces fíjense esto es lo que voy a hacer es como si estuviera dentro de Twinmotion viendo el proyecto pero esto es lo que voy a ver cuando yo tenga las gafas de realidad virtual voy a estar parado aquí y voy a ver todo esto vista y se ve bastante bien hay ajustes obviamente que hay que hacer el tono de los verdes o sea hay un montón de cosas que hay que hacer en cuanto a edición de imagen pero el panorama ya está funcionando y tú lo puedes servir lo puedes subir perdón y utilizar Pano2VR para crear tour de realidad virtual si no sabes cómo utilizar Pano2VR nuevamente revisa el canal de YouTube de Gov3Studio o la página web de Gov3Studio yo tengo cursos para que aprendas a usar Pano2VR y hay cientos de herramientas adicionales que puedes utilizar para crear y enlazar tus tours de realidad virtual y presentárselos a tus clientes pero ahora este primer vista de Photoshop es más que suficiente para que veas que puedes crear panoramas de realidad virtual entonces interrumpo esta clase por acá y nos vemos en la que viene donde nos vamos a enfocar en producción de video dentro de Twinmotion hasta luego ¡Gracias!